Píntame la cara del color de una mañana de verano Sinto mí Riegame las flores que crecen en mi costado Desde que vivo, abrazada a ti Déjame el espacio suficiente Pero no te alejes demasiado Que desde que tú estás no hay quien despierte No distingo soñar de verte enfrente Respirando Respirando Vamos a dejar que zarpe el último barco Quédate conmigo a saltar los charcos Cuando sople el viento volaremos alto Cogeme la mano fuerte Y huyamos del tiempo Pase lo que pase Vencimos al miedo Y aunque todo acabe Ya somos eternos Etéreos 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 Que nos llueva la marea y sus retazos Y si está cerca el naufragio Te prometo que te pongo a salvo Déjame mirarte mientras duermes Que nadie sepa que te estoy soñando Y miro al cielo por si estás mirando Y una estrella fugaz Y una estrella fugaz Quiere fugarnos Respirando 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 Un salto Cogeme la mano fuerte Y huyamos del tiempo Pase lo que pase Vencimos al miedo Y aunque todo acabe Ya somos eternos Etéreos Etéreos Y etéreos 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 Etéreos, etéreos Etéreos, etéreos, etéreos Píntame la cara del color de una mañana De verano sin dormir Sous-titrage ST' 501